Música En este momento se está dando una asamblea acá adentro en la Facultad de Derecho Hoy a las 4 de la tarde el juez Pionbo tenía que venir a dar clases Él suspende la clase un poco sabiendo la cantidad de estudiantes que iba a haber La cantidad de medios, temeroso de que sabe que no puede dar respuesta ante la situación Y también de lo que hizo Concretamente nosotros lo que estamos pidiendo, lo que está discutiendo en la asamblea Es que una persona como esta no puede seguir dando clases de la universidad pública Porque no se trata solamente de este fallo O este fallo no es una cuestión aislada que simplemente atenúa la pena de este abusador en este caso Sino que tiene que ver con toda una concepción de la justicia absolutamente misógina, patriarcal, machista, homofóbica Que la aplica en cada uno de sus fallos y de su historia de vida Facultad de hoy por hoy, al menos, esperamos que esta situación cambie en el corto plazo Pero hasta el momento no ha respondido en relación al tema No solo en esta ocasión, ya en el año 2011 Se presentó en el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho Un pedido de juicio académico para Pionbo Y fue rechazado por el Consejo Directivo de la Facultad Con lo cual entendemos que no hay una intencionalidad Ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista académico Por parte de la institución Para correr de su cargo O por lo menos comenzar con las instancias reglamentarias necesarias Para que este tipo de docentes no esté dando más clases en esta facultad Esta asamblea es histórica en la Facultad de Derecho Donde más de 400 estudiantes están organizando para echar a Pionbo de la UNILP En ese sentido para nosotros es un hecho, como te decía Yo particularmente hace cuatro años fui a esta facultad A escarchar a Pionbo en una cursada y me sacaron de la cursada A cuatro años de ese hecho que hoy cientos de estudiantes Producto de la lucha también que han llevado adelante el movimiento de mujeres Hayan dado cuenta de que este tipo no nos puede, digamos, estar acá educando Porque no es, yo estaba recién explicando en otros canales De que no es que acá Pionbo investigó y el tipo es imparcial Y bueno, los resultados fueron estos No, tiene un prontuario, tiene un accionar sistemático Que es violentar a las mujeres, que violentaron a los niños y a las niñas Porque está el caso de que absolvió al pastor evangélico Le redujo la pena por violar mujeres de entre 14 y 16 años La verdad que estamos muy contentos porque es una asamblea inmensa Si se han podido filmar lo podrán ver Hay un montón de estudiantes independientes, de docentes, de graduados Donde estamos realmente debatiendo muy preocupados, digamos, con esto que pasa Que tenemos docentes titulares En el caso de Pionbo, bueno, Isar Largués es docente de derecho penal Que emiten fallos que realmente son vergonzosos Que concretamente violan tratados internacionales Como el Tratado del Derecho del Niño Y concretamente tienen fallos que son discriminatorios En cuanto a que tienen una clara posición xenófoga, machista, antipatriarcal y homofóbica Como parte del Estatuto de la Universidad Existe una norma que dice que ningún funcionario de la dictadura Tiene que prestar funciones dentro de las facultades de la UNLP, ¿verdad? Entonces, bueno, realmente es algo que excede a la facultad Nosotros acá se está discutiendo en la asamblea que se va a movilizar al decanato Pero también se están discutiendo qué otras medidas se pueden hacer Para que realmente se efectivice Y que no pase como en el año 2011 Que el juez no vino a dar clase durante un tiempo, unos seis meses Y posteriormente volvió a dar clase normalmente Y nadie, digamos, lo echó La toma se definió en una asamblea democrática Por donde participaron más de 300 estudiantes Y en la que definimos movilizarnos al decanato Para exigir que se pronuncie el decanato La autoridad de la universidad respecto al fallo de Pionbo y Sallargués Y en ese sentido, lo que estamos haciendo es tomando el decanato Hasta tanto no se exija la renuncia de Pionbo Y el cese de las actividades del mismo Igualmente que de Sallargués Todavía las autoridades de la facultad Nos dieron muchas más respuestas que pedir tiempo Y eso recién lo hicieron en el día de hoy Después de que los estudiantes nos organizamos en asamblea Y nos movilizamos Y en el caso de la universidad Más allá de que emitió un comunicado Todavía no ha intervenido como debería intervenir Teniendo en cuenta que en el caso del doctor Pionbo Hay un agregado que es que su participación En la última dictadura militar Y eso después de los antecedentes del año pasado Con el vicedecano de la facultad de medicina Amerita una intervención directa del rectorado Ya que por estatuto está prohibido Que gente vinculada al terrorismo de estado Sea docente o tenga algún cargo en nuestra universidad Por eso es que mañana también nos vamos a movilizar Porque más allá de lo que le corresponde a la facultad de Derecho Es importante que la universidad se expida Y expedirse no es emitir un comunicado Sino empezar el juicio académico Por su participación en la última dictadura militar también